Aunque a muchos padres pueda parecerles mentira, ya desde el primer año de vida nuestro hijo se encuentra preparado para comenzar a vivir el hábito del orden, pues a partir de esta fecha, precisamente, suelen comenzar a entrar en este específico y tan importante periodo sensitivo. El orden simplemente es por repetición, llegamos del colegio, ponemos el abrigo aquí, ponemos la mochila aquí y ahora nos sentamos en la silla y ponemos la silla ordenada, ya nos ponemos a jugar, sacamos este juego, hacemos este puzle y para empezar a hacer el siguiente puzle guardamos este puzle, guardamos en el cajón, siempre lo mismo, o sea, siempre en el mismo sitio, no podemos decirle, pues hoy el puzle está en el cajón de la derecha y mañana en la izquierda, porque esto les desconcierta, entonces que ellos tengan las mismas cosas en los mismos sitios y que siempre que vayan a empezar a utilizar un juego tienen que haber guardado el anterior, lo importante es que lo hagan y lo hagan bien, entonces si se equivocan no podemos reñirles, ni agobiarnos, ni gritarles, no, 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 así no está bien, venga, repite otra vez que tú eres capaz, venga, fenomenal, entonces lo guarda, lo pone bien, si es necesario le ayudamos y le damos la enhorabuena, para que él vea que eso está bien hecho y entonces ya abrimos otro cajón o vamos a la estantería y cogemos un libro y nos ponemos a leer, pero siempre el orden material es importante porque estructura el orden de la persona, el orden de la cabeza, de cómo conseguimos que un niño pequeño sea ordenado, simplemente teniendo muy estructurado lo que vamos a hacer cada día, llego del colegio, me quito el abrigo, me pongo a zapatillas y estar por casa, ahora voy a merendar, ahora recojo la merienda, ahora voy a jugar, ahora recojo los juguetes y lo tengo todo ordenado, es una manera simplemente de repetición de actos y al principio tiene que ser siempre con nosotros, entonces, siempre con nosotros quiere decir que nosotros le ordenamos los juguetes a nuestro hijo pequeño, no, jamás, jamás hay que hacer nada que él sea capaz de hacer por sí mismo.